Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Con el permiso a mis compañeras que integran la mesa directiva, a todos ustedes, a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales, a quienes hoy nos acompañan de manera presencial, a los de Cozumel y a otros que nos acompañan en el desarrollo de esta sesión tan importante, muchísimas gracias, los saludo con mucho afecto. En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, pues tengo a bien presentar ante este Pleno Legislativo algunas más de las conclusiones de las que ya han hablado mis compañeros que me antecedieron sobre el análisis y la revisión de la Iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, presentada por la licenciada Mara Lezama Espinosa, gobernadora constitucional de nuestro Estado. A partir de la presentación de esta iniciativa, los integrantes de esta comisión que presido, quienes me voy a permitir mencionar, el diputado Hugo Alday, el diputado Julián Ricalde, el diputado José María Chacón, el diputado Omar Rodríguez Martínez y una servidora, nos abocamos a la tarea de estudiar a fondo este nuevo modelo de seguridad ciudadana que propone la iniciativa. Pero ha sido muy importante, y desde esta tribuna reconozco el interés de cada una y de cada uno de ustedes integrantes de esta décima legislatura, que al igual que quienes somos parte de esta Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, se integraron, se sumaron y participaron con todo el interés y responsabilidad en el análisis de esta iniciativa. Así es como sostuvimos diversas reuniones con instituciones y especialistas en la materia. Uno de ellos, el Secretario de Seguridad, a quien desde aquí le doy en lo personal todo mi agradecimiento por su apoyo, su acompañamiento y respaldo para los trabajos de esta comisión. Que con esto contribuyeron a diseñar este novedoso instrumento de política pública, para conocer de manera directa los diagnósticos en que se fundamenta la vasta problemática que entraña la seguridad pública, las deficiencias estructurales que enfrenta y sus alcances para afrontar a mediano y a largo plazo el flagelo de la inseguridad que a todas y a todos nos lesiona y nos atemoriza. El día de hoy, ante este Pleno Deliberativo, podemos afirmar que la iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana presentada por nuestra gobernadora y digo nuestra gobernadora, porque formo parte del Grupo Parlamentario de Morena, responde al amplio y profundo reclamo social recogido por la propia gobernadora durante su campaña y seguramente por muchos y muchas de ustedes que tocaron a la puerta de cada persona cuando recorrieron su distrito, que charlaron, que escucharon los planteamientos y las dolencias de toda esa ciudadanía. En sus visitas a esas casas y a esos recorridos en las colonias, a lo expresado en los foros y mesas de trabajo con miras a la confección del Plan Estatal de Desarrollo. Y en ese espacioso marco del nuevo Acuerdo por el Bienestar y desarrollo en el que se vieron reflejadas todas las voces. Durante todo este tiempo, algunos medios y algunas personas se acercaron a una servidora, a diputados, a diputadas, a integrantes de la comisión para decir que cuándo se iba a discutir con la ciudadanía. Y era importante señalar y recalcar que la construcción del Plan Estatal de Desarrollo se hizo con la participación de la sociedad civil, de organismos, de la administración pública, de la ciudadanía, de colegios y de diferentes actores que opinaron en su momento para que se refleje el planteamiento de esta nueva iniciativa de seguridad ciudadana. Transitar en un modelo de seguridad meramente reactivo a un modelo de seguridad ciudadana que ponga en el centro la protección preventiva de la persona humana y de sus bienes constituye un reto para todas y todas las corporaciones policiales en el Estado. Para lograr esto, necesitamos instituciones sólidas, eficaces, transparentes, que trabajen realmente en beneficio de la sociedad. Y esa es parte de nuestra tarea legislativa, dotar de herramientas a las instituciones públicas. Por ello, esta iniciativa nos obliga a replantear el concepto de seguridad, el cual no se puede limitar a la lucha contra la delincuencia solamente, sino que abona a crear un ambiente propicio para la convivencia pacífica de las personas. De ahí que el nuevo modelo de seguridad ciudadana pone mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan la violencia de inseguridad que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos ocurridos. El objetivo fundamental, el anhelo más sentido, es que las niñas, niños y jóvenes puedan ir y volver de la escuela con seguridad. Que las y los trabajadores puedan salir a ganar su sustento y el de su familia con seguridad. Que quienes se quedan en casa puedan confiar en ver regresar con bien a sus familiares. Que las micro, medianas y grandes empresas no vean mermada su fuerza de trabajo o en riesgo sus capitales. Por un clima de violencia, que se pueda vivir sin miedo, que se pueda vivir en libertad, que se pueda vivir en paz. Este nuevo modelo de seguridad ciudadana tiene puesta la mira en recuperar las calles y las plazas y todos aquellos espacios de sana convivencia y esparcimiento en la que se entretejen los hilos del tejido social. Tiene puesta la mirada en recuperar los caminos rurales en los que diariamente transitan niñas, niños y jóvenes para asistir a la escuela, así como las y los productores del campo hacia sus parcelas o para comercializar sus propios productos. Pero también mira hacia el interior de los hogares para que dejen de ser sitios en los que se incube la violencia doméstica, la violencia familiar y se transformen en espacios en los que la sana convivencia genere mujeres y hombres de bien, buenos ciudadanos que cuenten con ambientes adecuados para desarrollar sus capacidades y talentos y contribuyan a formar y forjar un Quintana Roo mejor, habitable, igualitario y amigable. En este nuevo modelo de seguridad ciudadana puesto por la gobernadora de nuestro Estado, la licenciada Mara Lezama, y próximo a inaugurarse por esta décima séptima legislatura con la aprobación de esta iniciativa, sin duda se fortalece la gobernabilidad democrática, el respeto a los derechos humanos y la construcción de puentes entre autoridades y ciudadanía. Compañeras diputadas, compañeros diputados, los invito a votar a favor de esta iniciativa de seguridad ciudadana. Hagamos todas y todos que la paz y la seguridad sean posibles. Muchísimas gracias. 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 Gracias.